Buenos días, mi nombre es Ángela Grisales y hoy alzo la voz en nombre de mi comunidad. Exigimos pronta solución frente al deslizamiento que tenemos en la vereda La Cuesta, vía Barbosa-Santo Domingo. No podemos seguir arriesgando la vida de niños, niñas y jóvenes que todos los días salen en busca de su derecho a la educación. Docentes que vienen desde Medellín hacia estas veredas de Barbosa, hacia Santo Domingo y que muchas veces les ha tocado coger una pala para pasar, para abrir paso y poder pasar, para llegar a sus instituciones educativas. Al igual que jóvenes y campesinos que arriesgan sus vidas todos los días en busca de un sustento para llevar a sus hogares. Y donde se han visto muchas veces que están a punto de irse en al abismo porque no hay paso, porque el lodo es demasiado. No queremos más negligencia de las administraciones municipales, queremos una pronta solución y es nuestro derecho hoy exigirlo. Entonces buscamos una respuesta pronta y una pronta solución a este riesgo eminente. Gracias. 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 Gracias.